un día más un día más para querer más a los demás y porque nos interesa querer al otro pues porque ahí vamos a encontrar nuestra propia felicidad es por mi propio interés el poder abrir mi corazón a los demás entre más quiero a los demás estoy creando me a mí misma una mente mucho más serena mucho más en paz que está en bienestar y eso se traduce en felicidad por mi propia felicidad que debo de abrir mi corazoncito de amor hacia los demás pero eso no significa que porque yo quiero o intento querer a los demás pues los demás tienen que devolverme ese cariño que les estoy dando me deben de querer me deben de ver como su mejor amigo bueno por lo menos como amigo alguien a respetar alabar porque no funciona así es dar al otro sin esperar nada a cambio si no nos vamos a frustrar mucho pero nuestro trabajo no es esperar sino el dar porque entre más podamos dar ese cariño al otro más más felices mayor bienestar interior vamos a tener además es cierto no somos como dice mi madre moneditas de oro porque si fuéramos monedita de oro todo nos quiere pero no somos entonces no somos no a todo el mundo le vamos a caer bien como no todo el mundo me cae bien a mí pero eso no significa que no pueda ir generando ese amor ese cariño al otro a pesar de que no sea mi persona favorita y yo voy trabajando esa parte pero que pueda yo quererlo también incluso aquellos con los que no estoy de acuerdo en su manera de actuar pero que no me quite ese sentir de estima y compasión por el otro por ejemplo el propio buda que uno se esperaría un ser perfecto ni siente que quiere de una manera pura sincera a los demás no todos lo querían el buda mismo fue criticado por envidias o por lo que sea por incluso su propio familiar su primo de batata no se llevaba bien más bien de batata le tenía mucha envidia al buda pero no significa que el buda por por conseguir su cariño y al respeto de su primo pues estaba siempre a su lado buscándole complacer voy haciéndole la pelota como dicen aquí no el buda seguía su camino seguía haciendo sus cosas su primo andaba por ahí y en algún momento su primo se enfermó por tomarse una medicina que no le tocaba pero bueno eso es otra historia que un día a verse las cuento el caso es que se enferma y el buda y además enferma por malicioso pero el buda por su gran amor su gran compasión que tenía ese gran cariño a todos los seres y también a su primo pues entonces le hizo una oración y pidió mucho por él y se recuperó dijo si mi amor realmente es tan sincero y puro hacia deba data que se recupere y se recuperó lo cual a mí me enseña esta historia de que trato de querer a los demás estoy trabajándolo no quiere decir que lo estoy consiguiendo pero poquito a poquito hay que tenernos esa paciencia a nosotros mismos de ese cariño nosotros mismos de que lo vamos intentando y ver qué tipo de pensamientos son los que me van a ayudar a a promover más ese cariño hacia el otro qué tipo de pensamientos son los que no me están ayudando a generar cariño y amor por el otro tenerlos muy claro para ir promoviendo uno y evitando el otro por eso hay personas que no son nuestras personas favoritas pero intentamos a veces trabajarnos de si bueno ver sus cualidades ver cosas buenas de la otra persona para que ayude a mi mente y a mí mi corazoncito a abrir y generar cariño incluso por esa persona con la que pues a lo mejor no estoy de acuerdo cómo actúa y demás y sucede así y es verdad hay personas pues que actúan de una manera que es injusta puede ser maliciosa no puedo estar de acuerdo con su manera de actuar pero pensando en que pues esa persona tiene una mente muy confundida muy oscurecida y que a la larga ese comportamiento sólo le va a perjudicar ayuda a sentir compasión por esa persona pobre es no se está dando cuenta de el daño que a sí mismas o así mismo se está haciendo y lo que eso acarrea y el sufrimiento que va a padecer si lográramos generar más esa parte entonces ayuda a generar más compasión y por esa persona y incluso a desear que que esté bien y que su mente se se disperse esa oscuridad y pueda ver las cosas que actúe de una manera que para esa misma persona se encuentre mejor es como tratar nuestra mente tratar de ayudarla a generar ese amor hacia el otro pero no significa que tengo que ir detrás de esa persona para demostrarle mi amor mi cariño bueno a veces mejor y más sano la distancia y a lo mejor no es el ser imparcial o el tratar de querer al otro no significa que a todos exactamente los tengo que tratar igual porque todos son diferentes y yo también pues tengo una mayor afinidad con unos que con otros mayor confianza con unos y con otros y es natural que nuestro trato no sea exactamente el mismo pero eso no significa que mi corazoncito no pueda querer al otro a veces incluso en los profesores con los niños a niños que requieren pues un trato más serio más estricto por su propio bien mientras que otros necesitan un trato más amable más suave por su propio bien para ayudarle a avanzar pues lo mismo sucede con nosotros por eso necesito entender mi mente conocerme y entender que mi mente está aprendiendo como dice shantideva es como una herida tu mente es como si fuera una herida abierta y una herida abierta significa que está que cual cualquier roce duele mucho muchísimo entonces si tú estuvieras en medio de una multitud de personas obvio antes de el cob y una multitud de personas y tuvieras una herida abierta vas con mucho cuidado mucha atención de que nadie vaya a rozar tu herida mucho menos tocar tu herida porque te va a doler por lo mismo sucede con nuestra mente es esa herida abierta que tengo que ir con mucho cuidado hay lugares o personas que es mejor un pasito para atrás porque yo sé que me voy a lastimar me voy a enfadar o voy a salir otra emoción aflictiva que es mejor tomarme mi tiempo y mi distancia con la idea de poco a poco voy trabajando poco a poco esa herida se va a ir cerrando y poder estar con cualquiera donde quiera sin que nada de lo que puedan decir o hacer realmente afecte mi mente y afecte el cariño que pueda tener a esa esa persona y otro punto y claro eso me ayuda a generar el respeto que que se lanza nos dice es importante para promover ese amor entre nosotros esa bondad la atención amable hacia otro claro eso nos ayuda y también algo que va a ayudarnos mucho a abrir nuestro corazoncito al otro a quererlo es verle cualidades ver cualidades en otros yo sé que a veces es difícil ver cualidades en otro pero alguna cosita buena siempre podemos encontrar como por ejemplo qué bien tiene el cabello se lo cuida muy bien ya con eso ya dice estoy viendo cualidades estoy haciendo cualidades es es tratar de manejar mi mente de enfocarse más en las cualidades que los defectos porque entre más cualidades veo pues más empieza un poquito a querer a esa persona mientras más defectos veo más rechazo por supuesto a veces pues hay que reconocer los defectos hay que reconocerlos y a veces decirlo ten cuidado por esto y aquello pero a veces si no es por 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 alguien que le pueda ayudar mejor no prestarle mucha atención a los defectos como dicen imagina que tienes una pared blanca blanca y hay un puntito negro en una esquinita si nosotros empezamos a ver solo defectos defectos entonces incluso aunque la pared sea blanca voy a mirar solo el puntito negro y me olvido de la pared blanca perfecta de las cualidades me va a pasar como de badatta el buda lleno de lleno lleno de cualidades sin ningún defecto pero sin embargo tenía que verle defectos y por eso pues lo criticaba y demás al buda eso también es como una historia que es la cuenta acerca de los monos hay un mono que tiene la cola la puntita de la cola pues con un poquito de barro pero el otro mono está su cuerpo entero cubierto de barro sin embargo él no ve que está todo lleno de barro y se está burlando del mono que sólo tiene la puntita de la cola sucia mira qué guarro está mira qué sucio está y se burla y lo critica y demás cuando él está lleno de barro pues es igual nosotros también tenemos nuestro barro nuestros defectos que nos gustaría que la gente no los viera mucho pero están ahí tenemos defectos como por ejemplo hay días pues que a lo mejor pues porque me duele la cabeza me duele la barriga o porque estoy de mal humor no me siento bien hago digo cosas que luego digo hay no y me disculpo no es que estaba no me sentía bien estaba yo cansada esto ya que ya vale esperando que que no me lo tome mucho en cuenta esos defectos pero porque no los veo también en los demás esa posibilidad a la mejor actuación dijo eso pues porque no se encontraba muy bien y no darle la no darle mucha importancia a los defectos del otro mejor darle más importancia a sus cualidades por mi propia salud mental por mi propio bienestar porque entre más cualidades puedo apreciar del otro más lo voy a querer así que mi trabajo es tratar de ver más cualidades en los demás porque yo tengo muchos defectos muchísimos defectos así que no puedo ser estricto en los defectos del otro cuando yo soy de los monos que está cubierto de barro y entre más veo cualidades en los demás y más lo admiro más los voy a querer y más feliz voy a hacer así que pues a tratar de no ver tantos defectos y ver más sus cualidades